Lo tenemos a Carlos Fara, qué placer enorme tenerte. Carlos, querido, gracias por estar ahí. ¿Cómo va? Carlos, ¿estás por ahí? Sí, sí, ¿me escucha? Sí, perfecto. Ahora sí, ahora sí, Carlos, qué placer tenerte. ¿Cómo va? Buen día, gracias. Bien, muy bien, gracias. Bueno, tu mirada general. Vos sabés que yo necesito tu mirada con relación a lo que está pasando. Pero digo, y ya voy, si querés, más profundamente al futuro. ¿De qué sirve todo esto si en poco tiempo, ponele, que ocurra, que viene otro gobierno y lo tira todo para atrás? Si no tenemos un plan estratégico de país. La verdad que me cuesta creer en el futuro grande de la Argentina. Pero bueno, no sé, quizás no es pertinente esta mirada en este particular momento. ¿Cómo estás analizando todo lo que estás viendo y escuchando en el recinto? Mirá, a ver, yo te diría, vamos por partes, ¿no? Primero, primero que aparezca la ley y después vamos viendo, digamos, cómo se construyen. Porque la verdad es que también yo creo que no sería bueno pensar en grandes acuerdos nacionales si nos vas dando como pequeños pasos, ¿no? Porque se genera una ilusión, digamos, que es este... Digo, todo el mundo piensa en pacto de la Moncloa, en pacto de la Moncloa no aparece nunca. Exacto. No se parece que nunca nada más. Digo, vayamos paso a paso, me parece que es más razonable. Punto uno. Punto dos. Bueno, sí, otro gobierno lo puede cambiar, pero la verdad es que yo te diría por el nivel de fragmentación que tiene la política argentina y en general la política contemporánea es como más difícil después construir una mayoría que te pueda cambiar, digamos, lo que se está votando en estos momentos. Y después porque hay algunas cosas que si funcionan son más... Que si realmente funcionan en la práctica son más difíciles de cambiar, ¿no? La tercera cuestión que te diría es, bueno, digo, yo creo que efectivamente el gobierno va a tener su primera victoria legislativa con la aprobación hoy o mañana, lo que ahora viene el desafío del Senado, ¿no? Que es un problema y no parece quedar muy claro que el gobierno haya hecho bien los deberes en el sentido de, como se dice habitualmente, negociar en espejo. Porque esto es, si esto es lo que estoy negociando en diputados, también charlar ya con los senadores como para que después no tener un martes 13, aun cuando los senadores tienen derecho a hacerle alguna modificación, el texto vuelve a diputados... Ahora, qué locura que esto caiga en el Senado, ¿no? Si está tanto trabajo, tanto piripipi... No, totalmente. Pero, a ver, yo te diría, por experiencia profesional, cuando vos sabés cuáles son las condiciones dadas, tenés que adecuar la estrategia a las condiciones dadas, digamos. Entonces, lo que me parece es que... Yo creo que, de todas maneras, puede aprobarse en el Senado, quizá con alguna modificación, pero, en todo caso, alargará un poco el proceso, porque como la Cámara de Orígenes es diputados, si diputados insiste con la votación, no tiene mucho misterio. Pero lo cierto es que, digamos, puede tomar quizá un poco más de tiempo del que estamos pensando. Ahora, Carlos, y lo dejo a Raúl, que te quiere hacer un par de preguntas, pero digo, en este particular momento de la Argentina, que se haya llegado a este punto de negociación, ¿de alguna manera hay allí, en ese acuerdo, un reconocimiento al país devastado que nos entregaron, digo, por parte de Unión por la Patria y demás que ahora están, levantan el dedo, por supuesto, en el piripipi diario del momento de hacer uso de la palabra? Pero digo, ¿en esta aprobación general hay una suerte de reconocimiento que el país estaba en llamas? A ver, primero, digamos, de Unión por la Patria, no, porque Unión por la Patria ya dijo que iba a votar en contra de todos, ¿no? O sea que de ese punto, pero bueno, digamos, obviamente, son primera minoría, pero también esto te demuestra, digamos, que si pones los acuerdos necesarios sobre la mesa, la otra parte puede constituir una mayoría, eso por un lado, Segundo, también sería, vamos a decir, para ponerle un matiz, cuando vos charlas con mucha gente de Unión por la Patria, me conocen que fue un desastre, sobre todo los cuatro años de Alberto, que ya había cosas en la época de Cristina que no funcionaban y se deberían haber cambiado, que por eso les ganó más en el 2013, etc. No lo van a hacer en público porque todavía, digamos, Unión por la Patria está muy bajo el paraguas de Cristina, como lo vimos el sábado. Pero yo creo que hay mucho sector potable para que en algún momento de estos próximos cuatro años, digamos, haya cosas ahí que se empiecen a mudar. Carlos Fara, ¿cómo te va? Un placer, como siempre, Raúl Baje, de este lado, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien. Vos sabés que, te escuchaba, bueno, está claro que el capítulo laboral que se está votando, tanto como el fiscal y, bueno, lo que va a suceder después con privatizaciones, ganancias y demás, van a ser clave. Y después, como bien decís, viene una batalla importante con los senadores y que seguramente tendrá que ver con una negociación con gobernadores y demás. O sea, falta para tener la ley. Pero me parece a mí, me atrevo a decir que con algunas pequeñas modificaciones, yo creo, o no tan pequeñas, posiblemente el gobierno tenga la ley que tanto se le ha negado desde que asumió. Y te propongo un jueguito a ver cómo lo ves vos, porque suponiendo que esta ley salga, yo le decía a Gustavo que esta ley base le va a dar herramientas al gobierno, pero al mismo tiempo le va a quitar excusas. Digo, va a tener la necesidad ya de empezar a mostrar cosas, cuando mi ley inclusive se ilusiona con el rebote, pero la caída no tocó piso, no todavía. Totalmente de acuerdo. Y es lo que dicen varios bloques dialoguistas, como diciendo, hagamos todo el esfuerzo, démoslo y que no se queje más de que lo estamos trabando, digamos. Entonces, en ese sentido también está la responsabilidad, también le acota el discurso de confrontación, porque el presidente dijo, bueno, si no la votan la ley, dijo la semana pasada, y nosotros seguimos igual para adelante, la verdad es que la ley la necesita, porque si no en algún momento alguna de las reformas se va a caer sí o sí en la Corte Suprema. Y también es una especie de reconocimiento decir que más allá de las bravuconadas que a veces hace el presidente, bueno, en el fondo necesita la ley y se allanó a negociar, lo cual me parece un aprendizaje, una dosis de realismo muy importante. Sí, en definitiva. Hay un tema esencial que tiene que ver con las privatizaciones, que se ha aprobado y uno vislumbra el ruido que va a generar todo esto. Y además, Carlos, habrá que ver qué dice la CIGEN, en relación a si se puede o no privatizar ciertas empresas. Sí, bueno, a ver, en realidad, digamos, la palabra, la gran palabra la tiene el Congreso, ¿no? Porque el Congreso es el que decide sobre el patrimonio del Estado, de manera que si finalmente, digamos, el Congreso dice, bueno, se privatiza X empresa, bueno, tiene, digamos, la posibilidad. De todas maneras, lo que están votando le da cierto poder de control al Congreso y después existen situaciones que no hace falta que se privatice el 100%, sino que el Estado puede tener la mayoría, pero con gerenciamiento privado, como para poner un ejemplo de una cosa que para mi gusto funcionar bien, es el banco hipotecario. El banco hipotecario sigue siendo de mayoría estatal, pero, digamos, hay un grupo privado que es el que lo administra y, bueno, por eso es competitivo en el mercado también. Carlos, en esta suerte de, por definirlo rápidamente, a Mateurismo, que tiene o que tuvo el gobierno para negociar, ¿cómo ves la próxima discusión que se va a dar en senadores? Porque, insisto, yo creo que esto hoy saldrá. Pero en senadores es más complejo porque, como vos bien sabés, los senadores de alguna manera tienen cierta relación o cierta nivel de... A ver, no digo que sean empleados los gobernadores, pero sí tienen una mirada muy importante respecto de lo que cada provincia tiene como interés. Es una negociación compleja donde se van a jugar un montón de cuestiones también, ¿no? Sí, totalmente así. Sobre todo, por esto que decíamos antes, ¿no? Que lo que deberían haber hecho es haber negociado al mismo tiempo las dos cámaras para ver, digamos, cómo acomodaban y no tener un mal de estrés. Unión por la Patria más algunos aliados puede trabar, pero bueno, ahí de vuelta va a haber... Digo, el gobierno hasta acá mostró, digamos, que tuvo alguna flexibilidad, la muñeca, etcétera. De manera que tampoco, digamos, suene imposible que pueda aprobar en el Senado, quizá con alguna modificación por estas cosas de las provincias que vos mencionás. Y también para decir que hay varios senadores que no necesariamente responden a su gobernador, ¿no? Por ejemplo, el gobernador de Salta tiene dos senadores, son tres senadores, ninguno responde a él. Con lo cual, viste, las negociaciones son más complicadas. Si vos solamente hablas con una parte, tenés que hablar con todos, si no se vuelve dificultoso. Ahora, la aprobación de esto, digamos, es un espaldarazo a la democracia en sí misma, ¿no? Porque si seguían pasando los meses y el presidente no llegaba a conseguir ni una sola ley en el Congreso, realmente era complicado gobernar de esta manera. Me parece que de alguna manera esto es, bueno, bancar un proceso que, bueno, tendrá su desenlace y ojalá que sea el mejor para la Argentina, pero seguir sin aprobarle nada era estar en contra del sistema, ¿no? Claro, es un signo, va a ser un signo, digamos, de salud democrática, porque la verdad es que la gente decidió que mi ley tenga la presidencia, pero que no tenga ningún gobernador y tenga bloques muy pequeños en el Congreso, ¿no? Entonces, bueno, la gente dijo, bueno, a ver cómo se arreglan, muchachos, bueno, ahora están dando, digamos, una señal en ese sentido, más allá de mi ley y más allá de Unión por la Patria, en el sistema político más fragmentado desde el 83, ¿no? Con lo cual, digamos, también a cualquiera, no importa a quién gobernase, le iba a resultar una complicación importante. Carlos, si tuviéramos que hacer un jueguito, este, viste, que sucede, es casi un juego periodístico, ¿no? Esto de quién ganó, quién perdió. Francos está en el podio, sin duda, ¿no? Más allá de mi ley y el gobierno general. Francos está en el podio, ¿no? Esto, de alguna manera, potencia su figura, ¿no? Sí, totalmente así, viste que, vamos a decir, también en el gobierno hay halcones y palomas. Claro, eso iba. Me parece que los halcones recogieron el barrilete y empezaron a tomar nota, digamos, de que si no, no se puede avanzar. Me parece que hubo como mucha fantasía respecto de que la Corte Suprema le iba a avalar esto al presidente. La Corte Suprema no va a opinar hasta dentro de mucho tiempo, porque no se quiere meter en camisa a don Cebaras, y que si tuviese que opinar mañana, por ahí le voltea parte del DNU, con lo cual, digamos, sí o sí tiene que ir al Congreso. Me parece que eso fue, digamos, una cuestión. Y después, bueno, viste que van pasando otras cosas en la libertad avanza. Digo, van teniendo conflictos internos en donde no siempre las cosas se resuelven como los halcones quieren. Digo, la ley, por ejemplo, en el bloque de legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, que finalmente Marra, que no lo quería Karina Meleif, se hizo con la presidencia. Al mismo tiempo, Alfredo Olmedo lo desbancaron de la presidencia del Parlasur, pese a que tenía el apoyo de Karina. Bueno, digo, todas estas cosas también van pasando, porque se va, digamos, se va perfilando un poco también la pelea de poder interno. Carlos Fara, como siempre, gracias, amigo, por explicarnos un poquito este momento tan complicado de la Argentina. Abrazo enorme. Igualmente para ustedes. Carlos Fara, analista político. Qué placer tenerlo a Carlos en este momento. La gentileza de que nos haya atendido en pleno debate, ¿no? Imagínate que un analista político lo que está haciendo en este momento es seguir minuto a minuto todo lo que está ocurriendo. Y Carlos Fara, siendo a mi gusto uno de los más importantes analistas políticos que tiene la República Argentina, se tomó el trabajo de atendernos un ratito para poder pensar lo que está ocurriendo de cara al futuro, ¿no?